Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Jay Preto Ahora mismo no estoy saliendo yo en pantalla porque lo que estáis viendo es el nuevo logotipo de la nueva Xbox Que se ha filtrado y por lo tanto cobra todavía más fuerza el nombre de Xbox Infinity El que pueda ser el nombre final de la nueva consola de Microsoft Ya sabéis que siempre hemos dicho, han pasado muchísimos nombres, Durango, Xbox 620, Windows 8 La madre que la parió y ahora el último rumor que en los últimos meses se ha venido diciendo Es que se llamaría Xbox Infinity y ya se filtró una imagen y ahora ayer mismo se filtró esta nueva imagen Sobre fondo negro y dando bastante importante al color verde del infinito que está en la parte superior y de la X Por la verdad es que esta nueva imagen la ha publicado International Bushiness Times Quien ha citado la fuente como anónima y es el único pero que nos hace tirar para atrás Ya que no tienen una fuente real pero es la última que se ha filtrado Ya sabéis que informo de cualquier pequeño detalle que se haya filtrado ya sea rumor o noticia Ya sabéis que quedan muy pocos días para que salgamos de dudas El día 21 de mayo Microsoft tiene previsto dar la conferencia de presentación de su nueva consola Y ahí estaremos para daros la información al minuto de todo lo que ocurra en esa presentación Y bueno durante estos días van a salir bastante información filtrada casi seguro Y aquí también tendréis todo, todo, todo lo que salga Así que esto que veis en pantalla es el nuevo logo de la Xbox que se ha filtrado Sea real o no aquí lo tenéis Así que ya sabéis comentad, like y favoritos nos ayuda a difundir la noticia Y muchísimas gracias a todos, hasta la próxima